Bueno, pues nada chicos, voy a cortar la olla en un segundo, y como os he dicho, mi lena quería un filete de hernera y unos espárragos que le estoy haciendo, eso es lo que quiere ella. Vamos a dejar un aceitito, un poquito más, que a ella no le gusta el aceite, que le echa el aceite. Ok, y le pico por verlo y asturias, claro. Y ya voy a cortar la olla, y voy a poner el plato para que vea y tomatela. Si para ella le voy a poner más aceite, porque esto está más seco, diga, diga lo que diga. Diga ella lo que diga. Vale, voy a cortar la olla. Voy a poner un poquito de sal gorda aquí, en la misma parte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Voy a poner la olla en el agua. Voy a poner la olla en el agua. Esto para la moñilla. Y ahora nosotros con gazacito. Y ahora voy a poner la olla. Me da que sale un pelín seco el este. Me da, no sé. Voy a servirlo y me lo enseño. Me gusta mojar a mí en el estofado. A mi marido no le gusta estar tan caldoso. Bueno. Mirad. Así ha quedado. Las setitas, el chorizo, la carnecita de cerdo, la zanahoria y la patata. Bueno, chicos. Hasta otro ratito. Chao. Chao. Chao.